Bien, me presento, soy Jesús. Estoy con la gorra así porque es la falta de respeto que han tenido algunas y algunos de ustedes hacia mí. Y como he tenido falta de respeto y yo he cambiado y mejorado en estos 26 días, o 27 ya que llevo un mes prácticamente perfecto, ¿de acuerdo? Pues está la falta de respeto que tengo respecto al enemigo y a lo que acompaña al enemigo. Nosotros nos vamos el día 3 de abril, ¿de acuerdo? De acuerdo. Elegidas y elegidos, nos vamos el 3 de abril. Si estoy así es por el enemigo y todo aquel que acompaña al enemigo y no cree en el cambio que he tenido. Eso me lo trae al fresco. Nosotros nos vamos a ir el día 3 de abril, ¿de acuerdo? Bajo coordenadas militares desde Valdecotos. 3 de abril 11 de la noche desde Valdecotos. Por cierto, si estoy fumando, que en ningún vídeo me habrán visto fumar, es la falta de respeto que ha tenido el enemigo conmigo. Y yo la tengo con el enemigo. Falta de respeto, la gorra atorcida, fumando, un poco más, ¿verdad? Y estoy con la copita aquí también. Bien, pues que sepan y que queda evidente que el enemigo se ha estado burlando del hijo de los más grandes. Del hijo de los más grandes se ha estado burlando. Y todo tiene un límite, ¿verdad? Todo tiene un límite. El enemigo se ha estado burlando del hijo de los más grandes. Ha tenido esos cojones. Ahora me burlo yo, el enemigo. Bien. Pero como ahora voy a hablar con las elegidas y elegidos, lo voy a hacer sin fumar y sin algo así, ¿de acuerdo? Elegidas y elegidos, nos vamos el día 3 de abril 11 de la noche desde Valdecotos. Nos vamos bajo coordenadas militares. Es el viaje más bonito de nuestras vidas. Vamos a estar a la derecha de los más grandes. Es lo más alucinante que puede pasar en la vida, ¿de acuerdo? Y va a pasar el 3 de abril, Viernes Santo. La Semana Santa aquí la van a pasar muy movidita, pero muy movidita. Tanto que van a empezar los fuegos artificiales el día 4 de abril. ¿De acuerdo? Los fuegos artificiales empezarán el día 4 de abril y no nos va a costar a mi familia ni a mí cepillarnos la tierra para nada. ¿Motivo? No me nombraron capital general, ¿de acuerdo? Y ahora vienen las consecuencias catastróficas para la tierra. Bien. Día 3 de abril 11 de la noche desde Valdecotos. Nos vamos, elegidas y elegidos. 3 de abril 11 de la noche desde Valdecotos. Tienen que llevar linternas de LED, chalecos reflectantes, equipaje a poder ser en mochila, y gafas de sol para los destellos. Bien. Como ahora voy a seguir hablando con el enemigo y la gente que lo acompaña, voy a volver a esta forma, ¿de acuerdo? Quiero decir, enemigo, que me habéis resultado patético. Pero patético, yo tengo que dejar este vicio que es el último, es el tabaco, enemigo. No tengo más vicio que ese desde hace 26 días. Y la verdad, que esto es fumar, es entretenido, ¿verdad, enemigo? A ver cuánto fumáis a partir del 4 de abril, vosotros, enemigos. A ver cuánto podéis fumar cuando empiece el gas tóxico. A ver cuánto os podéis hacer y respirar cuando empiece el gas tóxico. Porque empezará el día 4 de abril. Bien, creo que me he expresado correctamente. Elegidas y elegidos, nos vamos el 3 de abril, 11 de la noche, de barricotos. Muchísimas gracias. Se despide Jesús, Jesucristo y Sicario de Dios. Gracias.